Con este segundo tramo se construyeron 26 kilómetros de carretera con una nueva ruta alterna entre Managua y León, pero además permite un aumento en la producción agropecuaria, promueve el comercio y brindará facilidades a la inversión nacional y extranjera. De los 287 kilómetros que nuestro buen gobierno ha construido, ha reconstruido y ha ampliado a cuatro carriles en el departamento de Managua, 63 kilómetros corresponden pues a este importante tramo. Esta carretera tendrá mayor impacto con la rehabilitación del nuevo aeropuerto internacional Punta Huete, ubicado al este de este sector. También vendrá a reducir los tiempos de traslado a los que viajan del Caribe al Pacífico Nicaragüense. Por aquí pueden venir ahora los productores del Caribe, pueden venir ahora los productores de Chontales, de Huaco, y trasladar sus productos directamente hacia los puertos más importantes del Pacífico de nuestro país, ahorrándose muchísimo tiempo y muchísimos kilómetros de distancia sin pasar por la capital, por Managua. Para la población de la zona también tendrá un impacto positivo, más ahora con la llegada del invierno, ya que antes quedaban incomunicados. Entre el tramo de zona 5 libre a la carretera de los Zarzales, tenemos unos puentes totalmente elegantísimos, buenísimos, porque aquí era una pasada que en el invierno totalmente aquí no había pasada entre la tercera región y la segunda región. Dando oportunidades a nuestros protagonistas, desde el más pequeño hasta el más grande, a nuestros productores, ganaderos y a nuestros transportistas, a los usuarios, en fin, a todos, todos salimos beneficiados. Esta carretera viene a ser un alivio a nuestro municipio. En esta obra se construyeron 34 puentes, caja puentes, andenes, señales verticales y horizontales. Tania Sirias, TV Noticias.